hola mi amigo de youtube cómo están cómo ha pasado todo bien mis suscriptores cómo están mis suscriptores espero que estén súper bien soy DJ Tito aquí estoy con los calme gracias a todos mis suscriptores ya somos casi 7 mil casi 7 mil entonces le agradezco a todos mis suscriptores a toda la gente que le han estado aquí en mi canal la gente de Argentina la gente de Argentina hay gente de Venezuela la gente de Venezuela gracias por suscribirse la gente de Colombia la gente de Perú la gente de aquí en Ecuador por todos lados gracias verdaderamente que he subido unos videos musicales cumbia salsa merengue un mix de reggaetón pero el que ha salido el que ha hecho un boom el que ha salido adelante que toda la gente lo ha visto es el baúl de los recuerdos el baúl de los recuerdos ya vamos por un minuto de visita y gracias por toda esa gente comentarios muy buenos positivos que le han gustado que está muy bien hecho que infinidad de mensajes muchas gracias a toda la gente que me ha escrito principalmente la gente de Venezuela la gente que esa gente de Venezuela gracias y me ha escrito y han comentado muy buenos comentarios positivos gracias lo felicito porque comentan cosas positivas no comentan nada de otras cosas sino que cosas positivas cosas cosas en la mezcla positiva del baúl de los recuerdos sinceramente es algo que yo no me lo imaginaba que iba a tener tanta cogida ese mix del baúl de los recuerdos pero ya en tan poco tiempo ya un millón de visitas casi entonces wow para mí sorprendente al ver el canal o lo hice el canal de youtube DJ Tito Eventos Ecuador para subir unos mix y algún día que yo vaya a un baile y ponerlo entonces sinceramente el baúl de los recuerdos ese mix es totalmente positivo la gente muy buena acogida a ese mix y el baúl de los recuerdos gracias a todas las personas que le ha dado like a todas las personas que han comentado el baúl de los recuerdos y la gente que ha comentado mucha gente que ha comentado una chica de Argentina una chica de Venezuela de Honduras de Perú, de Colombia, de aquí Ecuador, de Quito, de Río Bamba, de Manavíres, de Ipijapa también han comentado muchas gracias a todos soy Villaitito aquí agradeciéndole a todos ustedes principalmente a la gente que ha visto el baúl de los recuerdos que es algo espectacular vuelvo y lo repito lo que yo no me imaginaba algo espectacular esas son las palabras algo espectacular acogida mucha acogida ese mix y gracias a todos me lo recomendamos entonces a mis suscriptores también ya sabemos casi 7 mil gracias muchas gracias muchas gracias seguire subiendo videos poco a poco de música seguire subiendo videos de muchas cosas eh y es este video principalmente para agradecerle y agradecerle a todos mis suscriptores a todas las personas que han visto el baúl de los recuerdos las cumbias las salsas que he subido los mix que he subido pues muchas gracias muchas gracias y se le agradezco a todos una infinidad de bendiciones para todos ustedes aquí me he comprado algo he comprado algo para mi DJ para la música para los eventos donde yo voy a ir me he comprado algo para las ángeles tengo me he comprado algo y me he comprado esto vamos a ver vamos a ver porque no me he comprado entonces para mi para para mis clientes que tengan algo chévere algo diferente ¿no? es una cámara de humo marca Italia Audio 2500 W 2500 W 2500 W potencia aquí está me he comprado esto vean muy bonito muy me gustó anduve preguntando y pues me encantó muy bien muy bien muy bien muy bien muy bien traes un control remoto ya 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 es un control remoto aquí ahí está su control remoto Tenita Es un control remoto inalámbrico Por aquí en la parte de atrás Tenemos para programarlo Prende el switch También van a conectarlo Tenemos los controles para Cortarlo, las entradas también Me gustó porque tiene Estas luces lec Estas luces lec Me gustó Y es una cámara de humo Muy buena para mi Para recorecer Es nueva Esta noche la voy a inaugurar La voy a probar A ver que tarde es Vamos a ver que es súper chévere Acotar tú, no me imagino A lo nuevo Para la música Para que ya hay Para los eventos Para mis clientes Que se sientan bien Cada momento que yo voy Así que Saludos a toditos Saludos a todos Bien estoy presentando Lo que he comprado Seguiré comprando Muchas cosas más Pero Así poco a poco Vamos aumentando La música Para la música Para los eventos Para el DJ Para el DJ Para las cosas Vamos a hablar Que vamos a comprar también Tura Bueno Este video cortito Casi no me gusta hacer el video Pero Me animé a hacer este video Para ustedes Saludarle a todos mis suscriptores Vuelvo y lo repito Casi somos 7000 A los amigos Que han visto Principalmente el mix Del baúl de los recuerdos Vuelvo y lo repito Muchísimas gracias A toditos Los que han comentado El baúl de los recuerdos A mis amigos Los que me conocen Los que no pues Muchas gracias también Dios me lo bendiga A todo el mundo Dios me lo bendiga A todo el mundo A las personas que me ven Dios me lo bendiga A las personas que Que me critican Dios me lo bendiga A las personas que hacen Su comentario positivo Dios me lo bendiga Siempre A mi familia A mi Ecuador querido Soy barcelonista Dios me lo bendiga A toda la gente Por favor Si me van a dejar Un comentario Dejen un comentario Positivo Un comentario Positivo Nada más No dejen Comentarios Negativos No Siempre un comentario Bonito positivo Eso es lo que yo Siempre recado Un comentario Siempre positivo Así que Mis amigos Gracias por ver el video Para mis suscriptores Muchas gracias Dios me lo bendiga A todo el mundo Dios me lo bendiga A todos Gracias Gracias